Hola como estan en el presente capitulo vamos a hablar sobre las operaciones del pasivo dentro del campo de las operaciones bancarias vamos a hablar sobre conceptos breves o los conceptos que abarcan las operaciones del pasivo dentro de estos conceptos tenemos la definición o el concepto de lo que es un depósito que es un depósito el depósito es un dinero que un titular de una cuenta bancaria pone o deja bajo custodia de una entidad financiera la misma que se hace responsable por el dicho dinero un depósito a la vista que es un depósito a la vista es una obligación que tiene una institución financiera con el público que el mismo que se espera sean retiradas en un plazo establecido un plazo determinado sea corto preferiblemente corto además pagándonos o al depositante la entidad financiera paga al depositante un interés el mismo que se encuentra fijado por la ley existe una clasificación estos depósitos se encuentran clasificados de la siguiente manera los depósitos a la vista depósitos con preaviso y los depósitos a plazo que es un depósito a la vista es aquel en el cual el depositante puede retirar en cualquier momento los depósito total o parcialmente el dinero o los fondos que dispone en su en su cuenta es decir no existe ninguna restricción para que el el inversionista o el depositante pueda retirar de su dinero puede retirarlo en cualquier instancia que lo desee los depósitos con preaviso el es aquel en el cual depositante puede retirar los fondos depositados siempre y cuando cumpla con un plazo de preaviso a la entidad a la entidad a la entidad a la la entidad financiera en la cual hizo el depósito es decir aquí existen algunas entidades financieras que de acuerdo a su política interna tienen cierto reglamento en el cual el depositante tiene que realizar un preaviso a la entidad para poder retirar sus fondos y los depósitos a plazo que son fondos los cuales son depositados a un plazo fijado es decir un plazo fijado para cuyo término en cual el depositante no podrá hacer retirar el mismo si no con en el período que se cumpla ese depósito este depósito igual va a recibir una tasa de interés fijada por la entidad financiera y pueden ser estos depósitos a plazo en nuestro país están considerados como a plazo a 30, 60, 90, 180, 360 días o más qué es una cuenta de ahorro dentro de este ámbito pues tenemos a los ahorristas y dentro de los ahorristas un producto determinado que se denomina cuenta de ahorro qué es una cuenta de ahorro un concepto general es un depósito a la vista porque a la vista porque usted puede retirarlo en el tiempo corto más corto establecido por usted es decir cuando usted lo necesite de vengan un interés es decir el banco la entidad financiera la cooperativa de ahorro y crédito la sociedad financiera tiene que pagarle a usted un interés por esos depósitos este dinero se genera durante el tiempo que usted lo mantiene su dinero este acceso se lo hacen por medio de una denominada la libreta de ahorros la misma que permite al cliente hacer depósitos o retiros a conveniencias de cuando él lo desee la apertura de una cuenta de ahorro está dada por la colocación de un valor de un dinero depositado de un valor monetario y es de exclusiva competencia y responsabilidad de los bancos e instituciones financieras legalmente usualizadas ellos son los que van a responder por su dinero con este documento este documento libreta de ahorro tiene ciertos requisitos fundamentales los cuales debe usted como cuenta ahorrista o como ahorrador leerlos previamente para no cometer ninguna falta cuáles son los requisitos son muy simples las entidades financieras solicitan su documentación de identidad su cédula de identidad el RUC o pasaporte si es que es extranjero el certificado de votación una planilla de servicio básico de cualquier servicio básico que usted tenga sea de consumo de energía eléctrica agua potable o consumo telefónico y un depósito inicial este depósito inicial ciertas entidades financieras lo ponen a su conveniencia es decir van en algunas entidades financieras desde los 20 dolares hasta los 50 o en otros casos dependiendo de la entidad financiera inclusive un valor un poquito más elevado hablemos de las cuentas corrientes que también se encuentra dentro de los depósitos que es una cuenta corriente una cuenta corriente es un contrato por el cual un banco en este caso un banco no una cooperativa los bancos son los únicos que pueden emitir cuentas corrientes decíamos que es un contrato por el cual el banco se obliga a cumplir las órdenes de pago que emite el cuenta correntista en forma de un documento valor llamado cheque u otros mecanismos de pago de registro hasta el limite de la cantidad de dinero que el cliente mantenga su cuenta o que haya convenido en un contrato con la entidad financiera los depósitos en cuenta corriente ganan intereses y son exigibles a la vista mediante la presentación de los cheques una cuenta corriente también tiene que cumplir estos reglamentos una cuenta corriente puede ser cerrada a voluntad es decir por bajo dos aspectos fundamentales una bajo la condición directa del cliente acercándose a la entidad financiera realizando una solicitud y puede cerrar su cuenta a conveniencia y la segunda es a través que lo cierra unilateralmente lo puede cerrar el banco pero el banco lo cierra actualmente bajo la orden de la superintendencia de bancos es decir cuando usted como cliente o como cuenta correntista haya recaido una falta como son tres cheques protestados tres cheques protestos es decir que no haya tenido fondos y que no se lo habían pagado se la puede cerrar actualmente existe una disposición a enero del 2012 en la cual usted las condiciones o los plazos de cierre son más cortos es decir si un cliente tiene una cuenta corriente si recae en tres cheques su cuenta será cancelada o cerrada o cancelada no podrá usted girar cheques hasta por un plazo máximo de un mes transcurrido ese tiempo usted nuevamente su cuenta podrá ser habilitada y continuará realizando el giro de cheques las cuentas corrientes no tienen un costo mensual de manejo de mantenimiento para el cliente por cuanto incluye uno o varios de los siguientes servicios que se deben pagar por ejemplo es decir usted puede pagar o va a pagar ciertos valores por ciertos servicios que el banco que su cuenta corriente y que el banco le ofrece como son la revocatoria de cheques propios la entrega mensual de los estados de cuenta la puerta chequera la apertura de la cuenta las transferencias entre cuentas es decir entre cuentas de un mismo banco es decir transferencias bancarias o transferencias interbancarias notas de débito por pago de servicios públicos privados jubilaciones roles de pago pensiones entre otros otros costos que el cliente también puede aquí cancela con una cuenta corriente son por la entrega de cheques devueltos cheques protestados los costos del cheque la transportación de valores portachequeras adicionales que usted como cuenta corrientista pueda solicitar emisión y renovación de tarjetas de cajero automático cortes de estado de cuenta es decir cuando usted se acerca a un banco y pide el estado de su cuenta en un momento determinado eso es un corte de cuenta el pago sobre el disponible es decir cuando existe un sobre giro cuando su banco a usted le sobre gira cuando usted ha emitido un cheque sobre el valor que usted mantiene en su cuenta y el banco le ha pagado usted tiene que pagar un interés como habíamos hablado en clases en clases anteriores usted tiene que pagar el interés que le devenga ese sobre giro ocasional que se ha generado siempre amparados bajo el sigilo bancario las cuentas pueden ser las cuentas pueden ser personales colectivas o corporativas o de instituciones públicas que es el sigilo bancario el sigilo bancario es un código de ética profesional entre los ejecutivos de entidades financieras los cuales le dan la autoridad para no poder emitir ningún criterio fuera de su ámbito fuera del ámbito del banco sobre las cuentas correntistas o cuentarristas de esta entidad absolutamente esta prohibido bajo la ley emitir información que corresponde a estas cuentas a los clientes es absolutamente esta no esta permitido como se puede dar como se nos salimos del sigilo bancario como se sale los ejecutivos del sigilo bancario cuando existe una orden judicial determinado por un juez en ese instante se puede emitir información caso contrario no no se puede realizar absolutamente bajo ningún concepto los requisitos que se necesitan para una apertura de la cuenta corriente son los siguientes entre otros estos pueden variar de acuerdo a la entidad financiera la solicitud de la llena la solicitud de apertura de cuenta la cédula de identidad o el RUC en este caso si es persona jurídica no consta en los registros de la superintendencia de bancos de cuentas inhabilitadas es decir que usted esté completamente limpio referencias bancarias referencias comerciales certificados mensuales de ingresos y para personas jurídicas se exige una documentación extra como por ejemplo las escrituras de constitución de la compañía su empresa escrituras del último aumento de capital nombramientos actualizados de los representantes legales el RUC la copia del RUC o el certificado de cumplimiento de obligaciones del año en curso es decir el año en que se encuentra usted cursando conferido esto por la superintendencia de compañías un listado de los la copia de los listados de los socios y accionistas de la empresa del año en curso presentado a la superintendencia de compañías y poderes en caso de haberlos es decir un poder que usted puede emitir a una tercera persona en caso de existir el mismo bien ahora hablaremos sobre los depósitos a plazo ya habíamos dado un concepto un concepto general una definición son inversiones son inversiones que generan un rendimiento sobre su dinero de acuerdo al plazo mínimo en nuestro país el plazo mínimo son 30 días en adelante y la tasa de interés fijada o pactada con su oficial de inversiones estas tasas de interés las fija financiera el banco central del ecuador en un mínimo es decir en un piso y en un techo de lo cual la entidad financiera puede hacer uso de esos rangos pero no puede salirse ni por encima del techo ni por debajo del precio del valor de la tasa de interés mínima son consignaciones que devengan intereses y que son respaldados por un título valor son cuentas del pasivo que registran obligaciones financieras confirmadas y exigirlos al vencimiento de su plazo es decir a su plazo de 30 días o hasta más de 361 días existen ciertas características en estos cuales son son el rendimiento el impuesto las formas de invertir el rendimiento que le deben una tasa de interés como nosotros como inversionistas buscamos un rendimiento es decir un valor superior a lo que dejamos es decir obtener una ganancia el impuesto son los certificados que están grabados en nuestro país con el 5% sobre el rendimiento financiero salvo aquellos casos los que se encuentren exentos por la ley y las formas de invertir es fácil usted se puede acercar directamente a las oficinas negociar el plazo la tasa de interés y realizar la inversión conveniente en efectivo o en cheque también existe otra característica que es el vencimiento es decir usted como usuario como inversor podrá convertir el vencimiento en las siguientes alternativas el pago de un cheque es decir cuando usted gira un cheque con posfecha es decir posfecha o para una fecha subsiguiente y no en la fecha actual el pago de un crédito en una cuenta capital intereses una renovación de capital por intereses una renovación automática a la tasa vigente del mercado es decir si la tasa vigente del mercado ha subido de la que inicialmente usted celebra el contrato usted puede renovar su contrato con la nueva tasa vigente en el mercado algunos requisitos como habíamos mencionado en nuestro país en las entidades bancarias por lo general el valor mínimo para que usted realice una operación a plazo una inversión son mil dólares tal vez en cooperativas el monto puede ser inferior a ese valor es decir existirán cooperativas que a usted le pidan tal vez usted pueda realizar una inversión desde los 300 dólares en adelante usted tiene que presentar la cédula de identidad el pasaporte si es de persona extranjera un registro único de contribuyentes y en el caso de débito de cuenta usted tiene que firmar un documento autorizando a la entidad financiera que le debite de su cuenta los valores que le exigen o que se cobran al finalizar el periodo de la inversión la negociabilidad un documento de valor como un certificado de depósito se puede negociar dentro y fuera del mercado es decir cuando usted le entrega un documento de valor este puede ser negociado internamente en nuestro mercado financiero o fuera de este mercado financiero ya que un documento de valor o un certificado de depósito es un documento en valor que vale por lo que tiene inscrito dentro es decir por el valor que representa mas no por su característica física y la garantía que el cliente puede dejar en garantía los cdps o los certificados de depósito y obtener un crédito inmediato por el mismo valor en el mismo día es decir al 100% del valor usted puede obtener un dinero un crédito con la garantía de un cdp hablemos sobre los fondos de inversión este es otro aspecto fundamental dentro de las operaciones un fondo de inversión es un vehículo como su nombre lo indica de inversión conformado por aportes de dinero que hacen distintas personas es decir si usted quiere dejar una inversión un fondo de inversión para el la educación de su hijo usted puede empezar a ahorrar de una entidad financiera a través de un fondo de inversión con una tasa de interés fijada para un periodo subsiguiente es decir este dinero no se podrá retirar sino hasta un periodo siguiente usted simplemente puede hacer inversión incrementar capital y obviamente con la tasa de interés actual que usted ha celebrado ese capital podrá ir ganando podrá ir creciendo en un futuro y cuando usted lo requiera es decir si lo invirtió para educación de su hijo o de sus hijos en un tiempo posterior cuando sus hijos ya vayan a la educación vayan a hacer uso de la educación pues usted podrá retirar ese dinero con un interés muy alto es decir es una inversión segura existen algunos beneficios como son la rentabilidad la diversificación la información liquidez comodidad la capitalización diaria y los mecanismos de control existen los fondos de inversión administrativos y los fondos de inversión colectivos gracias por su atención gracias